Mi nombre es Cecilia Baroni de Radio Vilar de Voz. Es la radio que le puso antena a la locura en Uruguay hace 20 años y que es un proyecto que es una radio comunitaria autogestionada por un equipo técnico y nosotros le llamamos participantes porque hacemos un proceso de paciente a participar en tomar no solamente la voz. En Uruguay todavía hay manicomios, así que también es un proceso de poder empoderarse en la lucha para que no haya más manicomios ni lógicas manicomiales. Estamos muy contentos de poder venir a Trieste a conocer no solamente el proceso, sino también a Radio Frágola, porque es la radio más vieja que hay, de 30 años, Vilar de Voz tiene 20 y es una de las herramientas para nuestro punto de vista que sirven para poder no solamente llevar las voces y las sensibilidades de aquellas personas que tienen otra visión del mundo y otra forma también de estar en él y poder, con su propia voz, llegar a otros que no conocen. Y entonces, usando las herramientas comunicacionales, también es una forma de poder ser más libres y como la libertad es terapéutica, creemos que también las radios y todos los medios tendrían que poder dar lugar a estas voces, a estas subjetividades que nos hacen muy bien a todos. Y en el caso de Uruguay, la situación en este momento es que tenemos hace un año aprobada por primera vez una ley de salud mental. Teníamos una ley de 1936, que era la ley del psicópata, y la nueva ley lo que hace es poder pensar a las personas como derecho, derecho no solamente a participar en la comunidad, sino también a elegir la terapéutica y poder hacerse cargo de su proceso en esto de sanar con otros y sanarnos entre todos. Así que, bueno, un saludo muy grande, vamos a estar en contacto, no solamente con la radio Fragola, sino con todo el movimiento antimanicomial impulsado desde Trieste.